Grupo El Deber informa Esta casa es la casa de los indios El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se solidarizó con el pueblo mapuche Lo hizo el miércoles durante un acto por el Día de la Resistencia Indígena como fue bautizado en el país el feriado del 12 de octubre Los indios mapuches de Chile, tan reprimidos en Chile El pueblo mapuche, un saludo al pueblo mapuche Tan reprimido, tan torturado y tan martirizado en la Chile de hoy Mi saludo al pueblo mapuche de Chile El mandatario no hizo referencia directa a la manifestación del 10 de octubre en Santiago en la que se protestó por la militarización de regiones del sur de Chile donde grupos radicales indígenas reivindican demandas de los mapuches Algunas comunidades asentadas en el sur del país reclaman la restitución de tierras que consideran suyas por derechos ancestrales hoy en manos en su mayoría de empresas forestales y agricultores El presidente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric revirtió una orden que dio en marzo cuando asumió el poder de desmilitarizar la zona y ordenó en abril un desplazamiento de tropas para apoyar a la policía en el resguardo de rutas donde son frecuentes ataques a camiones o a predios privados La marcha se enfrentó en varias ocasiones con la policía que los dispersó con vehículos lanzaagua y gases lacrimógenos y arrestó a 10 manifestantes Maduro, que celebró el triunfo de Boric como una contundente victoria sobre el fascismo no tiene una relación estrecha con la izquierda en el poder en Chile Grupo El Deber informa